Gracias, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a todo el pueblo de Córdoba que hoy, pese a la pandemia, concurrió a emitir su voto. El pueblo de Córdoba que hizo uso del derecho que tiene a expresar su opinión a través del voto. Que el pueblo de Córdoba haya votado por el candidato que haya sido. Gracias cordobeses por esa actitud democrática y de cuidado de las instituciones. Quiero también felicitar a todos los candidatos que participaron de esta competencia electoral. Quiero felicitarlos a todos porque todos hicieron un gran esfuerzo para que la sociedad los acompañara con su voto. Y quiero también felicitar a aquellos dirigentes, militantes, intendentes, legisladores, aquellos que integran nuestro espacio político de Hacemos por Córdoba por el gran trabajo militante que han hecho para esta elección. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos de Hacemos por Córdoba, queridas compañeras, queridos compañeros. Y agradezco a quienes nos dieron su confianza apoyando a nuestro espacio político con su voto también. Para nosotros el resultado que será oficial en unas horas más, tal vez, esperemos que poco menos. Para nosotros ese resultado supera las expectativas que teníamos para esta elección. Por eso estamos contentos con este resultado. Y este resultado nos alienta y nos tonifica para conseguir la voluntad y el apoyo de más cordobeses el 14 de noviembre. Nos alienta y nos tonifica porque es algo que forma parte de nuestra manera de ser, de quienes integramos Hacemos por Córdoba. Nosotros somos un espacio político que gobierna la provincia y lo hacemos siempre cuidando las instituciones. Lo hacemos respetando en serio la autonomía de los municipios y comunas y trabajando con todos los municipios y comunas. Piensen como piensen y sientan como sientan. En Córdoba, el federalismo no se declama, el federalismo se hace. Y por eso el progreso llega a cada rincón de la provincia. Cada uno con sus diferentes características. Pero el progreso llega al norte, llega al oeste, llega al este, llega al sur, llega al centro de nuestra Córdoba. Y también nosotros somos los que impulsan el pluralismo de ideas en nuestra Córdoba. Somos tolerantes con lo que piensan distinto. Defendemos a rajatabla la libertad de prensa y la independencia de poderes. Y promovemos los derechos humanos. Hermanos, nosotros no agredimos a nadie ni queremos pelearnos con nadie. Tampoco respondemos a agresiones y tampoco descalificamos a nadie. Nosotros no queremos grieta en nuestra Córdoba. Queremos que en lugar de trinchera haya puentes que nos unen. Eso es lo que queremos. Y de esta manera venimos actuando y gobernando en la provincia. Siempre buscando unir a los cordobeses. Nunca buscando dividirlos. Y somos la fuerza que apoya la producción y el trabajo. No hay mejor política social que un buen empleo. Por eso subsidiamos el empleo en nuestros córdobos en vez del desempleo. Y por eso apoyamos también a nuestro campo. Que es uno de los motores del crecimiento con justicia social de Córdoba. Apoyamos a nuestros industriales. Apoyamos a nuestros comerciantes. A nuestra gente del turismo que nos transformó en el principal destino del turismo doméstico en nuestra patria. Apoyamos a los que realizan servicios en la provincia. Apoyamos en definitiva la generación de riqueza y la generación de trabajo en nuestra Córdoba. Y actuamos juntos con ellos. Porque lo importante no es que pensemos iguales con los sectores de la producción y el trabajo. Lo importante es que pese a que podamos pensar distinto en algunas cosas, somos capaces de trabajar juntos para que Córdoba siga progresando. Lo mismo que con nuestros trabajadores y sus representantes. O los miembros y trabajadores de la economía popular, que son una parte importante ya de la economía argentina y la economía cordobesa. Todos buscando promover el empleo. Y como siempre digo, lo más importante es profundizar las coincidencias en vez de acentuar sobre la diferencia. Esto es lo que ha permitido progresar a nuestra Córdoba. Y esto es el modelo de gestión cordobés. Ese modelo de gestión cordobés que no solo es patrimonio del Estado provincial, sino que es patrimonio de los intendentes, sea el signo político que sea. Y sobre todo de la sociedad, de nuestros productores, de nuestros empresarios, de nuestros académicos, de nuestras universidades, de nuestros trabajadores, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestra gente de la tercera edad. Es un modelo que articula a la sociedad y va hacia el progreso. Y este modelo es el que nosotros le pondremos nuevamente en consideración a la sociedad cordobesa el próximo 14 de noviembre. Nosotros somos los que no queremos grietas. Nosotros somos los que priorizamos a Córdoba. Nosotros somos los capaces de decir, sin vergüenza, que para nosotros, primero está Córdoba, segundo está Córdoba y tercero sigue estando Córdoba. Vamos cordobeses. Gracias por haber participado en pandemia. Gracias por haber ejercido su derecho al voto. Sigamos juntos para seguir construyendo las Córdobas que soñaron nuestros padres y que merecen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muy buenas noches. ¡Guárez Caretti!